Atención mi gente, atención, presten mucha atención en la zona norte, en la provincia de Puerto Plata, entre Sosua, Cabarete, Sabaneta de Yásica y Veragua, Gaspar Hernández, presten atención. Estos dos sujetos que ustedes ven aquí en este video, andan atracando a las personas, hipnotizándola y quitándole su tarjeta, lo andan tumbando en los cajeros. Atención, presten mucha atención a todos los usuarios que acuden a los cajeros de estos bancos en la zona norte de Sosua, Cabarete, Sabaneta de Yásica y Veragua, Gaspar Hernández. Estos dos sujetos que ustedes ven en este video, ella dice que esos son los hombres que le quitaron su tarjeta, al parecer la hipnotizaron, ella no sabe qué, pero sí, esos son los hombres que se le pusieron por detrás. De ella y lograron quitarle su tarjeta, ella dice eso. Acaban de tumbar a esta señora y ya lo han hecho con otras personas, así que vamos a tener mucho cuidado, no se dejen engañar. Cuando ustedes lo vean, estén alerta y avisen a las autoridades. Ya ustedes saben, denle like, suscríbanse a nuestro canal y aquí estamos para informarle. El pasado domingo, en eso de la una y cuarenta más o menos, yo estaba en el cajero, hay un señor detrás, detrás de mí no había seguridad del banco, hay un señor detrás, él después está como a esta mano mía, luego se pasa a la mano derecha mía. Bueno, el cajero no tiene dinero o no sé qué era lo que tenía, se estaba bloqueado. ¿Cuál cajero era eso? El cajero va a reserva de cabaretes, sucursal de cabaretes. Luego él se acerca a preguntarme algo, como que si el cajero estaba dañado, algo así. Luego el cajero no me quiso deudar nada y el señor se fue, cuando me di cuenta, ya yo como lo voy a decir, 20 minutos, 20, 15 minutos. Yo incluso ya estaba llegando a Sosua, que iba a ser una diligencia. Cuando me doy cuenta de los depósitos, de los retiros, cuando me doy cuenta, el chico me cambió la tarjeta o me la cambió. ¿Pero qué? ¿Tú le entregaste tu tarjeta? No. ¿Y cómo se lleva tu tarjeta? Eso es lo que no, yo no digo, yo no sé si ellos tienen tanta habilidad, que en lo que tú estás, quizás digitando, no sé, chequeando en la pantalla, no creo que sea que tengan tanta habilidad de ellos cambiarte la tarjeta y entrar a tuya, no entiendo la verdad cómo es, cómo es la habilidad que ellos tienen para hacer eso. ¿Qué paso tú has dado de ahí para acá? Este, yo fui al destacamento de cabarete, cuando fui al destacamento, lo que te mandan a hacer, te dan un número de delitos cibernéticos, para tú hacer la supuesta querella por el teléfono, y ahí no te contestan, ahí tú duras, pero yo logré hacer la querella, luego fui al banco, a hacer todos los pasos pertinentes, y luego me mandaron a la fiscalía. ¿Qué te dijeron en el banco? En el banco lo que me dice es que como que ellos no se hacen responsables, fue como, ellos me quisieron decir eso, como que ellos no se hacen responsables, porque al parecer la tarjeta fue física, y nada más no soy yo, hay varios casos también. ¿Qué cantidad te sacaron? 30 mil pesos, va en cuatro transacciones. Ok, tú dices que eso fue el domingo. El domingo. ¿Cómo a qué hora más o menos? Una cuarenta, una cincuenta más o menos. Tú tienes uno video de cámara de seguridad, tú puedes captar, tú te das cuenta que son esa misma gente. Sí, sí, me doy cuenta que ese chico. El mismo que te... Sí, incluso él andaba con la misma camisa, con la camisa blanca, andaba vestido igual. ¿Tú te vas normal? ¿Tú llevas tu tarjeto? ¿Tú crees que llevas tu tarjeta? Exactamente, exactamente. ¿Tú dices cuando tú lo viste de frente, no sentiste nada? ¿Serás notizada o algo qué? No te sé decir. Yo digo que ellos tienen que tener una forma de cómo ellos, de hacer eso que tú no te des cuenta, porque tú después, cuando yo veo las notificaciones, yo me quedo. O sea, cuando el seguridad me dice, que me llama, que me dice que él reconoce que se le parece al chico que hubiese pasado con la otra chica anterior, yo me quedo pensando. Incluso estoy chequeando y voy chequeando por el teléfono. A ver, digo, bueno, mi tarjeta está normal, mi cuenta está normal. Entonces, después que me llegan las notificaciones. ¿Es seguridad del banco o seguridad del...? No, es el seguridad de Janet. ¿El banco no tenía seguridad? No, porque era fin de semana. No, el fin de semana los seguridades no están ahí. Ok. ¿No te he llamado a la policía para decirte nada? No. ¿Tú sabes si ha pasado más casos así con relación al tuyo, igual al tuyo? Supuestamente le pasó a una chica, no sé quién es, porque una amiga, una ex compañera, estaba cuando pasó el caso y le pasó similar lo mismo y supuestamente le pasó a un chico que trabaja también en el supermercado de Janet. No, no lo conozco. Ok. ¿Piensas que las autoridades tienen que dar con este tipo de casos? Pero claro que sí, porque el banco tiene que poner una alerta, porque si ellos han pasado varias veces en la misma sucursal y ellos tienen conocimiento, deben de poner un seguridad los fines de semana o hacer algo para que la persona esté en alerta, porque ellos tienen varias querellas por lo mismo y los mismos clientes dicen que ellos no saben cómo es que pasa, que ellos no se dan cuenta, que ellos mismos se preguntan que en qué momento. Ok.